O Alguercito, bueno, los profesores de clase han hecho una actividad, la institución está aportando los recursos de parte de la Administración Municipal también y estamos fortaleciendo el día del estudiante para que sea un día muy especial, un día que ustedes se merecen y que tengan la oportunidad de gozarse lo mejor posible. ¿Ya se cierra la actividad de semana titular? No tiene esto decirle que hay un receso escolar, este receso escolar viene para el fuente de mitad del mes de octubre, a partir de ahí tiene la oportunidad de ustedes descansar o por el contrario, si tienen algunas materias que van perdiendo, tratar de enfocarse y estudiar lo mejor posible. Prácticamente ya en cuatro periodos de cinco semanas en el cuarto periodo de un año que dicen que ustedes logren sus oficinas, logren sus metas de agarrar el año. Vamos todos a agarrar el año, ojalá eso sea un propósito general. También quiero decirles, pues el...